Meditemos juntos el Santo Evangelio del día de hoy, sábado 9 de enero, tomado del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bexayda, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra, viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario. Se dirigió hacia ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero Él les habló enseguida y les dijo, ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No temas! Subió a la barca, y con ellos, y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, como familia, como iglesia, nos reunimos en torno a la mesa de la Palabra, y encontramos una de las frases más reiteradas en las Sagradas Escrituras. No tengas miedo, con una expresión genuina de Jesús. ¡Ánimo! ¡Ánimo en esas adversidades donde crees que Jesús ha pasado de largo y no te ha atendido! ¡Ánimo en esas vicisitudes en las que crees que Jesús ha pasado desapercibido! Allí, Él te dice, ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengas miedo! Jesús se nos revela como Dios Todopoderoso, que actúa fuera de los límites de la naturaleza, pues camina hacia los discípulos, andando sobre las aguas del lago. Quizás da la impresión de que el Señor quiere que los discípulos se den cuenta que Él, siendo Dios, se abre camino sobre las aguas, a pesar de la turbulencia, a pesar de la marea que soplaba en ese momento. Jesús nos invita, nos invita a nosotros a creer y a esperar en Él. Sin embargo, muchas veces nuestra actitud es similar a la de los apóstoles. Tenemos miedo. Lo que nos ocurre es que no siempre vemos en los acontecimientos la mano amorosa de Dios. Hay muchas, puede que demasiadas, tormentas en nuestra vida, pero el Evangelio de hoy nos muestra que Dios siempre está con nosotros. Este Dios que está siempre viendo nuestros esfuerzos por alcanzar la orilla, se pone en camino para rescatarnos y llevarnos a puertos seguros. Este Dios que sale a nuestro encuentro siempre, este Dios que salía al encuentro de los leprosos, de los paralíticos, de los mudos, de los ciegos, este Dios que salía al encuentro de aquel que estaba triste y angustiado, este Dios que sale al encuentro de nuestras vidas, cuando muchas veces la marea rema en contra nuestra. Allí está Él abriendo camino para nosotros. Allí está Él abriendo camino para nuestras vidas. No tengas miedo, ánimo, Dios está a tu lado. Es de notar que Jesús está solo en la tierra, mientras que los discípulos están en el lago remando con gran esfuerzo, pero sin lograr avanzar, porque el viento les es contrario. Mientras Jesús ora y en su oración ve cómo se esfuerzan por ir hacia adelante a pesar del viento en contra, esta percepción es lo que hace ir a su encuentro, caminando sobre las aguas. Dicho de otra manera, también es de notar que los apóstoles están en el lago remando a contra viento, pero el Señor está junto al Padre orando. Pero lo que es determinante es que en su oración, cuando está junto al Padre, no está ausente de lo que sucede a su alrededor, sino que es muy al contrario, está cerca de ti, está delante de ti, está con tu familia, está en tu hogar, está en tu trabajo, está allí. Durante su oración ve tu apuro, ve tu vida, ve lo que tú haces, ve el esfuerzo y las ganas que tú le pones a cada día de tu vida. Que Dios nos ayude con su gracia y con su amor a hacer vida esta palabra que hoy nos regala. Feliz día, sábado, dedicado a nuestra Madre Santísima. Hoy, sábado, advocación especial que la Iglesia nos dedica a ser memoria de nuestra Madre del Cielo. Que ella nos lleve al encuentro con Jesús. Adiós. 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 Gracias.